¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les enseñaré a hacer una granja de pesca para Minecraft Java. Estos son los materiales de la granja. Para tener el mejor resultado, es buena idea tener una caña con los encantamientos de suerte marina 3 y atracción 3. Pero si no la tienen, no importa, pueden utilizar cualquiera. Bueno, para hacer la granja, lo primero que vamos a hacer es encontrar una isla que tenga conexión al mar y que tenga un bloque de profundidad de esta forma. Luego vamos a colocar un cofre doble en esta parte y luego vamos a colocarle una tolva apuntando hacia ese cofre. Encima de esa tolva colocamos una valla de cualquier material y luego vamos a colocar una placa de presión de oro. Posteriormente colocaremos un bloque musical aquí y un bloque cualquiera encima del bloque musical. Luego colocaremos una trampilla delante del bloque de esta forma y ya podremos pescar de forma natural. Si quieren que la granja sea totalmente automática, lo único que tenemos que hacer es dejar el clic derecho presionado y posteriormente revisaremos si está pescando. Como pueden ver hay un pez y entonces significa que si está pescando. Luego apretamos las teclas F3 más T para que quede de forma automática. Y como pueden ver pesca de manera totalmente automática para tener el mejor resultado es buena idea tener una caña con los encantamientos de suerte marina 3 y atracción 3. Pero si no lo tienen no importa puede utilizar cualquiera. Ya que estos encantamientos aceleran la velocidad de pesca y los artículos encantados que podemos obtener de pesca. Y nos deja libros encantados y otros artículos útiles. Bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy. Y recuerden si esta granja no les funciona les dejaré otra por la parte derecha.